¡Uy, joder! ¡Fuerto! ¡Joder! Le voy a quitar el sonido al vídeo ¿Y qué pasa? La radio no quita la batería, ¿eh? Cuando ponga la música no va a bajar, ¿eh? Le voy a quitar el video Y lo dijiste al video Uy, joder, y ahí ya ¡Los hijosolan! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! Gracias. 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 Gracias.